La Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala presenta el proyecto Nuevas Voces de Guatemala Un espacio dedicado a brindar difusión a los nuevos escritores y escritoras guatemaltecas Nos interesa dar a conocer su labor artística Asimismo, las obras de los autores y autoras están disponibles en biblioteca para que puedan abocarse con nosotros y leerlas Presentamos a Andrés Ovalle, escritor, poeta, dramaturgo, editor y aprendiz de biólogo Actualmente dirige Bazarburg Editorial Publicó en 2021 su ópera prima, Fotogramas del Canon Espiral Una antología de historias cortas que aborda la complejidad de los conflictos de la mente humana desde diversas perspectivas abarcando un amplio espectro de motivaciones que van desde lo instintivo hasta lo existencial Actualmente trabaja en varios proyectos literarios, de los cuales destaca Luces y Fantasmas Cuento que aborda el duelo infantil, exponiendo cómo los seres amados que parten siempre estarán con nosotros, abrigándonos desde nuestro interior Conócelo a continuación en Nuevas Voces de Guatemala Les damos la bienvenida a una nueva entrega de Nuevas Voces de Guatemala Un proyecto de difusión literaria de la Biblioteca del Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Hoy tenemos a un invitado muy especial Está con nosotros Andrés Ovalle Con quien conversaremos acerca de su publicación Luces y Fantasmas, un libro infantil Así que, sin más preámbulo, muchas gracias por acompañarnos hoy Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, el gusto es mío Qué alegría estar acá con ustedes Excelente, para nosotros es una gran alegría poder tenerte acá y conversar acerca de tu obra Así que, pues nosotros siempre iniciamos con una pregunta rompehielos bastante básica Y nos interesa mucho saber cómo fue que iniciaste en la literatura ¿Cuál es, digamos, tenías una biblioteca en casa o ibas a alguna biblioteca pública? Si nos puedes comentar un poco Qué linda pregunta, rompehielos como tú dices Comencé por influencia de mis papás que son periodistas Ellos siempre me guiaron por el camino de la lectura Mi abuelito también me invitaba constantemente a leer, me regalaban libros Comencé, de hecho, con El barco de vapor Una colección española muy linda Y, pues luego comencé a escribir poemas cuando era niño Por influencia también de mis papás Y luego, pues, me desarrollé en distintos géneros A lo largo de la niñez, la adolescencia Y luego ya en la adultez quise, pues, consagrarlo de alguna manera o de varias Excelente, sí Ya que nos cuentas, digamos, es un despertar muy temprano, digamos, en ti Del hecho de la lectura y de internarte en las historias Y, digamos, ¿hubo algún libro o algún autor o autoras que, digamos, empezaron en ti este pálpito de la literatura? Eso es curioso Realmente no suelo pensar en un autor en específico Sino que hubo una ocasión en la que el colegio tenía que escribir un poemario Recolectar los poemas de varios autores Y en esa ocasión en específico Pregunté si podía incluir un poema mío Yo nunca había escrito un poema hasta ese momento Era cuarto primaria Y, pues, me dijeron que sí Yo preguntando, si no rompía la regla, si podía agregar algo mío Y fue cuando escribí mi primer poema Bastante dramático cuando lo reflexionó de adulto Porque era una historia de un héroe trágico prácticamente Pero no hubo un autor como tal Sino que fue por querer incursionar en creer algo propio Pero como influencia podría mencionar a Johan von Goethe Dramaturgo alemán, maravilloso O a Fyodor Dobsojevsky, que también es una O fue una persona Es porque él pensaba de que las personas perduramos como ideas Más allá de nuestro cuerpo físico Como influencias bastante valiosas en mi concepción de ideas Es curioso, digamos, esta amalgama de autores, digamos, iniciáticos que tuviste Y sobre todo esta ambición de agregarte, de incluirte Casi de manera metaliteraria en esta antología que realizabas Y es curioso porque ya nos vamos a ir adentrando en tu publicación Pero mencionando a los autores que mencionas Son autores, digamos, de alguna forma adultos Con un contenido lírico En ocasiones de mucha pesadumbre Y que cuesta, digamos, un poco Internalizarte de lleno Pero es curioso, digamos, cómo tomas esta vertiente también Para seguir escribiendo Y digamos, más allá del poema que tú elegiste incluir en esta antología ¿Hubo un momento crucial en ti donde tú dijiste Quiero escribir, quiero dedicarme a la escritura? ¿O dirías que ese fue el primer momento o fue otro? Reflexionarlo, hubo un momento previo Porque yo no escribía propiamente No tenía la agilidad para escribir Porque era más pequeño Tendría siete, ocho años Entonces mi hermana me canografiaba En máquina todavía, muy bonito Porque yo quería que fuera en la máquina No en la computadora Porque era más romántico Las historias que yo le narraba Tal vez ese fue un momento más temprano Más infantil también Porque otra vez inspirado en el barco de vapor Yo quería, cosas de niños Mandar mis manuscritos en un barco de vapor a España Para que me los aprobaran y publicaran Porque es bonito leer ahí en la No es la plica, pero digamos que la plica No recuerdo ahorita el nombre El ISDN El lugar donde se imprimió el libro La edición Entonces yo quería mandarlo a ese lugar en Madrid En un barco de vapor Para que mis libros infantiles se publicaran De esos libros realmente no recuerdo el contenido Porque no lo recuerdo No los he repasado en algún lugar De la casa de mis papás deben estar Pero ese momento puede haber sido Otro momento crucial para que yo quisiera Comenzar a incursionar en el mundo literario Quería ser artista desde chiquito No sabía de qué manera Pero la literatura siempre fue una opción bastante viable Claro Y ya que mencionas Digamos esta ilusión Y imaginación de poder enviar tus manuscritos En barcos de vapor Conforme fuiste creciendo Pues vemos con tu publicación Que este deseo de publicar una historia De niño O donde el niño interior Digamos sigue latente Pues evidencia con luces y fantasmas Entonces ya empezando un poco A entrañarnos en la historia De luces y fantasmas ¿Cómo inicia la historia? ¿Se te ocurre? ¿O mientras la vas escribiendo Vas viendo hacia dónde va la historia? La historia nació Por el deseo de Proteger a mi sobrino Ya vemos la así Porque su abuelita falleció Mi mamá Y ella pasaba mucho tiempo con él El nene tiene síndrome de Down Entonces pues necesita más dedicación Ya me mole Para tener herramientas más óptimas Entonces para llenar ese vacío Y que él supiera que siempre Su abuelita iba a estar ahí Enseñándole o reforzándole Lo que ya le había enseñado Quise presentársela en forma de fantasma Porque él también es un niño Bastante perceptivo Y de hecho le gustan los fantasmas Creo que ahí va mezclado un poquito todo Porque él se pone la manta En el carro En donde sea Y es como fantasma Y te quiere asustar Te tienes que asustar Y de ahí nace la idea De reforzarle que su abuelita Aunque no esté físicamente Pues ahí sigue Y ahorita que lo pronuncio en voz alta Ahí está un poquito de lo de Dostoyevsky Aunque hayamos muerto como cuerpo Pues seguimos en forma de idea Y qué mejor manera de seguir vivos Que la mente de otras personas Y pues así fue como la idea surgió La escribí cuando se me ocurrió Y luego pues ya solo había que hacer algunos ajustes Y pues así nace la idea Muy interesante Y vemos que en ocasiones digamos Se piensa que un libro infantil Quizás carece como de capas de significados O de profundización Pero vemos que se puede nutrir Digamos de autores como Dostoyevsky Y en este caso Pues de una vivencia personal Este deseo de acobijar De proteger a un niño Y digamos A mí lo que me pareció muy interesante También dentro del libro Es este recuadro En donde tú puedes poner aquí En parte en ese libro También es importante señalar Que los libros van conformando Nuestra personalidad O cómo queremos ser vistos Ante la sociedad Y en tu opinión Esta La identidad Digamos Las formas de pertenencia Que los niños pueden tener Con los libros O con sus seres queridos ¿Qué tan importantes son? Digamos En tu experiencia Pienso que es fundamental Porque los niños Tienen que tener un sentido De hogar De pertenecer a un lado Y que tienen cosas propias Tener Comencemos con una familia Es fundamental Que se sientan cobijados Y tener Instrumentos propios Es algo que le refuerza Digamos Si un nene quiere aprender A cocinar Una recomendación básica Sería de que Tenga sus propios utensilios Para que Él entienda Y ella entienda De que Eso es suyo Y lo que está haciendo Le pertenece De una manera linda Porque ella lo creó Con sus propias cosas Con sus propias ideas Manos Si quiso hacer cupcakes Digamos La decoración Que le coloca Es propia Entonces pasa lo mismo Con los libros Que esa es la idea De que sea personal De Este libro Significa mi historia Con la persona Que ha fallecido Del niño Que vaya a leerlo De que la historia Quede general Para que el niño La sienta propia Que sea de su tío Que murió De su abuelita Que murió De cualquier persona Y la idea De colocarle Ese recuadro Esa página De este libro Pertenece a Es de la ilustradora Mónica Santillano Una maravillosa ilustradora Y a ella se le ocurrió Esa idea Precisamente para reforzar De que Esto es mío Es mi historia Y el libro lo que hace Es canalizar los sentimientos De los niños Y de los adultos También Porque En el proceso De crear el libro Yo me he topado Con personas adultas Que lloran Por la historia Porque se recuerdan De cuando ellos eran chiquitos O de cuando su hijo Su nieto Tuvo esa experiencia Y no la supieron Tal vez manejar de la manera Más apropiada Quién va a poder manejarlo De la manera apropiada Uno hace lo que puede Siempre van a haber Cosas muy positivas Y pequeños fallos Pero Pues Ese es el porqué Del recuadro No Y No solamente Se siente Que Está cohesionado Con la historia Sino que hay un trasfondo En cómo No solamente Personalizar el libro Sino apropiarse de él Y apropiarse de la historia En la historia Pues El protagonista O uno de los protagonistas Es Raúl Pues Raúl es un niño Muy Muy inventivo Muy asueñado Como dirían Y A mí me causó Curiosidad Digamos Sus acompañantes His y Kumi Son dos perros Podríamos decirlo Contrarios En su personalidad Y en su manera de actuar Y digamos Cómo se te ocurre Esta idea De contraponer A dos mascotas Que No solo aman A Raúl Sino que también Manifiestan Asegurir Diferentes Esferas Digamos De protección O de jugueteo Cómo fue que se te ocurrió Es muy curioso Que lo menciones Realmente por Las varias capas Que tiene el libro A mí esto Regularmente Cuando pienso en el libro Se me pasa por alto Esos contrastes Tan Tan marcados Pero Nace una historia real También Porque eso es otra cosa Por lo mismo Que tiene varias capas El libro A mí se me pasa De que los dos perros Eran mis perros Y los dos Solían cuidar A mi sobrino Al lado de De mi mamá De la abuelita Del nene Solían protegerlo Tal y como Como el libro Lo describe Entonces Sakumi Y Guizmo Desafortunadamente O pues tal y como Lo dicta la vida Fallecieron También en un periodo Bastante similar Al de Al de la abuelita Entonces Se me ocurrió Agregarlos Cuando escribí la historia Aún estaban vivos Pero ya Estaban Convalescientes Ya me molé Que aquí Cabe mencionar De que El El combatir La idea del cáncer También es algo Fundamental del libro Porque La abuelita Murió de cáncer Los dos perritos Murieron de cáncer Afortunadamente Tuvieron una vida Plena Con la enfermedad Y yo diría Que duradera Pero entonces En eso converge Y Realmente No lo había pensado Hasta ahorita Que lo mencionas Pero Las tres figuras Padeciendo Algo similar Rodeando al nene En una Aura de protección Creo que le da Otro Otro matiz Pero contestan A la pregunta Que no he contestado Pues de ahí Nace la La idea De Que las personalidades Sean contrarias Sakumi era un perrito Bastante Serio Protector Yo tengo Un sobrino A que Él Pues Subía las gradas Le encantaba Estar subiendo Y bajando Pero en una de esas Se iba a caer Él corrió Saltó Y lo Lo protegió O sea Puso su cuerpecito Para evitar que se caiera Desde arriba Esa era su personalidad Siempre estando alerta De quien necesitaba Y Guizmo Pues bastante juguetón También protector Pero más protector Emocional Curiosamente Uno es un golet Retriever El otro es un labrador Ambos perros Que tradicionalmente Se usan para terapia Entonces creo De que De que Sus personalidades Se prestaban Para Para ser Estos personajes Que es un calco De lo que eran En la vida real Excelente Y ya que lo mencionas Es importante Esta labor Como de escudriñar El libro Para ir encontrando Digamos Estas Estas nociones O relumbrones De significado Y otra de las cuestiones Que a mí me gustaría tocar Ya que estamos Hablando acerca Pues de la enfermedad De la partida De seres queridos Y que es muy importante También es la Cuestión del tiempo Lo temporal Hay una parte En donde Pues este espíritu luminoso Le comenta a Raúl Que Ante La duda de Raúl De que Que es el presente Entonces Hay una respuesta Que Que me gustaría Que tú también Te explayeras Un poco acerca Del presente De lo que significa Y de la importancia Que tiene en tu libro Ok El presente Lo quise Incluir Como algo Fundamental Porque El libro Puede resultar Un poco Melancólico Puede Abstraer A las personas Al pasado Pensar que el pasado Es mejor El cerebro Está diseñado Para que pensemos De que De que Cualquier tiempo Pasado fue mejor Que el recuerdo Es como Ojalá Estuviera allá Que es bonito Porque es un Un mecanismo De defensa Para que Uno tenga Voluntad Las personas Tengan voluntad Y sigamos Adelante Pero Quise recargar El presente Especialmente por eso Porque a veces Nos perdemos Lo que está a nuestro Alrededor Por estar recordando Y sufriendo Por lo que Ya no tenemos Y Fue más que todo Un contrapeso Incluir esa parte Del presente El fantasma Le menciona A Raúl Que Que tiene que Mantenerse ahí Porque sin presente No tenemos futuro Tenemos un futuro Más Como llamarle Deslucido Por la idea De que De que lo perdimos De que lo que perdimos Puede ser Irreemplazable Y de cierta manera Lo es O definitivamente Lo es Pero eso no significa Que no vamos a encontrar Cosas valiosas En el camino En el momento Exacto Por ejemplo Hablar ahorita Es algo valioso Porque Cambiamos ideas Nos reímos Exploramos las cosas Ese tipo de cosas Son invaluables Al final de cuentas Y no importa Si uno lo vuelve a hacer Incluso si uno vuelve A tener la misma conversación Siempre va a ser bonito Siempre va a ser algo Valioso Porque Se Hace que las ideas Reboten Y también Los sentimientos Que el libro Pues va Bastante De los sentimientos De De tener una Salud emocional También Adecuada Entender El pasado Y Aceptar el presente Es una manera Apropiada De De Llevar el duelo De llevar un duelo Saludable Totalmente Y creo que Justamente Este comentario Final que haces Se enlaza A la perfección Con la siguiente pregunta Y Quiero también Digamos Agregar que Es de mis partes Favoritas Del libro En donde El fantasma Digamos Le hace saber a Raúl Que es tan importante Saber sentir Como saber Y creo que Esa frase Para mí Contiene mucho De De la Significancia Y del Poder Narrativo Que tiene el libro En que Muchas veces Pensamos que los niños Solamente son seres sintientes Más no pensantes Pero Es importante Digamos Teniendo en cuenta El tema De luto Que es Un tema Complicado Trabajoso De entender Sobre todo Como niño Digamos Es una frase Que guarda mucho significado Y me gustaría saber Cómo Germinó en ti Digamos Este diálogo Esta frase Tan contundente Para lidiar Con el luto Digamos En una etapa infantil Creo que fue Aunque suene Trillado Inspiración Por las Experiencias Que yo había vivido Al lado De De mi familia De verlos Sentir Pero también Razonar En el caso De mis sobrinos Algo Que no he mencionado Que No tengo idea De por qué Esta Se desvía De mi cabeza Es que Durante el proceso De creación Del libro La mamá De los nenes Bueno De Rodrigo Que inspira a Raúl Y de Jimena Que es mi otra sobrina Murió Entonces Eso le aporta Todavía otra capa Al libro Porque El libro No fue pensado Para ella Pero Durante el proceso Se cambiaron Un poco Las ilustraciones Para que el fantasma No fuera Tan Tan grande Digamos Sino que tuviera Rasgos más De mami Que de abuelita Entonces Eso Que tú mencionabas De son seres sintientes Pero también Razonables Lo vi mucho Durante su proceso De 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 luto Porque es como Mi mami estaba En el hospital Y Es como Bueno Ok Tu mami Estuvo en el hospital Pero ahora Ya no va a estar contigo Entonces te pregunta Más cosas Y Pienso que es un poquito Desaprovechar Su inteligencia Al no contarle Las cosas Como tal Y de hecho Es como Los psicólogos Lo recomiendan Decirles Tu mami murió Tu abuelito Murió Cualquiera Tu perro murió Porque ellos Lo entienden Y si le dices Se fue con Dios Esto se da Bastante Se quieren ir Con Dios Porque tienen Ya Como llamarle Un acervo religioso Que se les ha ido Formando De rezar De De saber Que está Dios O cualquier otra Deidad en la que Ellos crean O querer Que un angelito Los lleve Entonces Yo quise respaldar El libro También psicológicamente Una psicóloga infantil Me comentaba De que los nenes Quieren morir A veces Por querer ir Con sus padres Entonces La razón O sea El hecho De que un niño Razone Es parte Del porqué De la historia De De que Reflexionen Sobre la realidad Sin dejar de lado Lo fantasioso Y Porque el libro Al final de cuentas Es fantasía Es un fantasma Pero de que sea fantasía No quiere decir Que no puedan tener Ese contacto Con su Con su familia En su cerebro O De cualquier forma Espiritualmente Creo que Adentrarme a un campo espiritual Sería desviar un poquito Pero cada quien vive Su espiritualidad De distinta manera Y los niños Lo Lo viven Es como un instinto Humano más Pero Sería otra vez Desviarme Y Pues Por eso El porqué De esas frases Claro En definitiva Vemos que Toda la literatura Tiene una función De autoexploración O Incluso Para ir llenando Estas oquedades Que Nosotros Quedan Como pendientes De llenura Y Sobre todo Digamos Tratándose De un libro infantil Creo que Contiene esa carga De significado Que no solamente A un niño Puedo otorgarle Sino que A una persona adulta Como ya vemos Que Manejas Estas dos esferas De tanto De sentir Y pensar Y Otra de las cuestiones Que a mí me llamaban La atención Es con El elemento Ilustrativo Dentro de tu libro Porque Vemos que es un libro Muy alegre Muy pintoresco Y me gustaría saber Cómo fue el trabajo Con la ilustradora Digamos Fue En el sentido De que Primero escribiste La historia Luego las ilustraciones O cómo es El trabajo De ilustrar Un libro infantil Sobre todo Con esas temáticas Tan poderosas El proceso Es de lo más encantador De la parte Editorial Es una de las partes Que más disfruto De hecho Porque Trabajar con Mónica Es una maravilla Ella tiene Ideas Flipantes Como yo le digo Comienza con Que ella Revisa El texto Yo le doy Mis comentarios De cómo quiero Que vayan Ciertas cosas Específicas Y ya lo demás Queda a su imaginación Total Lo bonito Es ver El storyboard Por ejemplo De cómo van a quedar Ciertos cuadros Ciertos movimientos Colocar Ixterex Porque Quería Que ciertos objetos Que pertencían A los nenes A mis sobrinos Aparecieran ahí Y también De De ella Entonces Por ejemplo Con Raúl Yo quería Que tuviera Rasgos De un nene Con síndrome de edad No necesariamente Marcados Porque la idea Es que el libro Que englobe A todo público Pero quería Que lo tuviera Porque al final De cuentas Él es quien Inspira la historia Y Elegir La paleta De colores Es algo Es algo muy lindo Quería que tuviera Colores cálidos Pero también Que Que reflejaran Eso redundante El calor De hogar Que fuera otoñal Porque Esa es otra Capa del libro Tiene un Un significado La estación Que el otoño No es el fin Sino que es solo Una transición El fantasma Menciona En algún momento Que él Ella Es como Como una hoja Que se resiste Al viento Porque quiere Estar Con 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 los vivos Pero ya no Pertenece al mundo De los vivos Entonces Elegir la paleta De colores Para Para El libro Es muy bonito Para Ilustrar Apropiadamente Los sentimientos El círculo cromático Fue muy importante Siempre Siempre es muy importante Para Para ilustrar Cualquier cosa Entonces Tratando de usar Un poquito La psicología Del color Usamos el morado Que refleja El misterio El amarillo Que vendría a significar Pues ahí Claramente La luz Ahí no hay No hay más Pierde Y el naranja Que si bien no es El color predominante Está presente En bastantes de los cuadros Reforzando un poquito El asunto otoñal Porque el naranja Se le da una interpretación Espiritual Entonces Pues el libro Tiene una carga espiritual Bastante Bastante marcada Y pues por eso Lo hemos elegido Luego con El diseño De personajes Pues es Es también Otro trabajo Maravilloso Ella decidió Colocarle un Un chal Con un brochecito Al fantasma Pero que a la vez Se fuera Se viera como manta Porque Es el estereotipo Pero para distinguirlo Y que se viera Como una señora Una señora Elegante Que se viera bonito Con los perritos Fue más fácil Porque fue un calco De como ellos lucían El pañuelito Azul La correa roja Y con el n Quisimos darle Ese aire aventurero Ella le colocó Una capa Los colores También tirando A naranja Para tener ese matiz Más espiritual Que todo se concentra En ello O sea Todo gira Alrededor del niño Y pues Podría hablar Mucho De Del Tema De la ilustración Pero también Creo que eso es algo Que Mónica Podría hacer mejor En alguna otra ocasión Claro Sí Sobre todo Por estos trazos Redondeados A mí me llamaba Mucho la atención Digamos El color De Digamos Del espíritu Por esta Calidez Amarillenta Que exuda Entonces se siente Como esta familiaridad Como este candor Y que digamos Ante la visión De un fantasma Hay una proximidad En donde Raúl se siente cómodo Se siente conocido Y escuchado Así que Llegando Lastimosamente Al final de la entrevista Y pues ya tomando Todos estos elementos En consideración Con esta publicación Pues Tú ingresas Digamos Has estrenado Tu incursión En la literatura infantil Y me gustaría Que nos hablaras Acerca de Tus pensamientos Sobre el panorama Actual De la literatura Guatemala No solamente En sus otras vertientes Novela Cuento Poesía Sino en la literatura infantil Y si tienes Algún consejo Algún tipo De guía Para quienes Pues quisieran Digamos También incursionar En la literatura infantil Guatemala Pienso que la literatura infantil Guatemala Propiamente Tiene Bastante Potencial Siempre Ha Ha tenido ¿Cómo llamarle? Identidad Porque Tú te puedes topar Con un libro Que habla De De algún Personaje En algún Pueblo Remoto De nuestro País O de alguna Situación Actual O de algo Fuera del contexto Guatemala O de cualquier Cosa O literatura infantil Guatemala Pero que puede ser Universal Y Los escritores Tienen Bastante calidad Hay escritores Que no escriben Nuestro idioma Y eso me parece Curioso Ya que me preguntas Propiamente Por la situación Actual Que prefieren Escribir En inglés Por el Campo ¿Cómo llamarle? De distribución Que podría Tener Que eso es algo Pues también Interesante Que Guatemala Si bien es un País bastante Culto No leemos Tanto Como deberíamos O no se Inculca Tanto La lectura Por diversos Factores Pero Siempre hay Escritores Talentosos Lo que yo Recomendaría Es Enfocarse En una idea Y siempre Encontrar Los medios Para publicarla Encontrar Una editorial Que Que se interese En la idea Nunca tener Miedo A que la idea No funcione Porque Los guatemaltecos Tienen Tienen ideas Complejas Pero Muchas veces No se atreven A lanzarse A intentarlas Completar Si bien muy lejos Estamos rodeados De una habitación Llena de arte Diverso Entonces Pues el campo Siempre existe Otra Otra recomendación Que yo haría Es siempre Crear un plan Para publicar Que es algo De lo que yo Regularmente Como escritor No como editor Que Es interesante Tener que coexistir Con eso Como escritor A veces Falto A mi propio plan Porque La creatividad Es caótica Pero Para poder Publicar Uno debe Enfocarse Y eso es lo que yo Le recomendaría A los A los escritores Incipientes Que quisieran Comenzar A publicar Y los Los medios Existen Solo hay que Encontrarlo Y tener la convicción De De hacerlo Excelente Andrés Y sí Digamos Este consejo Que das Acerca De no perder Digamos Esta Esta noción Intuitiva A la hora De querer contar Algo Y sobre todo De atreverse A complejizar Una historia Que al momento De ir Confeccionándola Se va Se va Clarificando Así que Como pináculo De esta entrevista Me gustaría Que Pues Nos leyeras Un fragmento De luces Y fantasmas Así que Por favor Y el tiempo es tuyo Por supuesto Era una de las partes Más significativas Para Para mí Que es como La culminación De Del viaje Entre Entre una persona Que ha muerto Y las personas Con las que Que se quedan Digamos Vivas De manera Física El fantasma Le dice a Raúl Me alegra Que hayas Entendido Como tal Es justamente Lo que es Debo irme Raúl Ha sido un placer Jugar contigo Y con tus peludos Amigos ¿A dónde irás? Le pregunta Raúl Creo que ya no Tengo pendientes acá Pero aún Tengo mucho Que recorrer Hasta llegar A mi nueva casa ¿Te mudas? Sí El cambio Me sentará bien El viento Me guiará Espero Tu nuevo hogar Sea lindo El fantasma Dibujó una arruga En su rostro A manera de sonrisa Te lo agradezco Estoy seguro De que lo será Adiós Raúl Adiós amigos perros Los canes Se aproximaron Al fantasma Lamieron Y mordisquearon La manta Entre babas El fantasma Se encaminó A la puerta Para salir Por cierto Es curioso Que hayas Escondido Tu reloj El tiempo Es algo Que siempre Se debe saber Resguardar Y utilizar Lo tendré en cuenta Agradezco tus palabras Adiós Fragmento de luz Adiós Gracias por la visita Sin lugar a duda Es un texto Que interpela Que conmueve Y que sobre todo Confronta Así que Pues no hay mejor manera De terminar esta entrevista Que con esta lectura Así que Parte de la biblioteca Del centro de formación De la cooperación española Te damos las gracias Por habernos acompañado Por haber estado acá Y no sé ¿Cómo te sentiste Al final De la entrevista? Me siento Me siento maravilloso Me gusta mucho Explorar El libro Explorar los pensamientos Escuchar Tus Ideas Porque Es una manera Muy bonita De expresar Las ideas Con Cada pregunta Me siento muy entusiasmado De continuar En el camino De la literatura De publicar este libro De seguir Con El cronograma Que le corresponde Al libro Me siento muy feliz Te agradecemos Muchísimo Andrés Por el tiempo Por la dedicación Y sobre todo Por seguir nutriendo Cultivando Pues el panorama De la literatura Infantil Guatemalteca Y pues a todos Ustedes Que estuvieron Sintonizando esta entrevista Les agradecemos Pues la atención Y Los vemos En una nueva Próxima entrega De Voces de Guatemala El proyecto literario De la biblioteca El centro de formación De la cooperación Española En Antigua Hasta la próxima En esta ocasión Nos acompañó El escritor Andrés Ovalle Con quien conversamos Acerca de su reciente Publicación infantil Luces y Fantasmas Su libro está disponible Para su lectura Y préstamo En los acervos De la biblioteca Del centro De formación De la cooperación Española En Antigua Así que Extendemos la invitación Para todo aquel Que quiera acercarse Y leer Este libro Nuestros horarios De atención Son de lunes A viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde Así que Muchísimas gracias Por sintonizarnos Y los esperamos En la próxima Gracias por la atención Recuerda estar pendiente De una nueva transmisión Nuevas voces de Guatemala